y enseguida vámonos con unos super temitas que te harán bailar y disfrutar pues los dejo con algo de atracción orquesta, la rumba reina, alcalde sonora, hasta la luna y otro super estreno que pasará mañana de pasión colombiana regreta su majestad ya viene, que linda está que viene vamos a verla pasar, vamos a oír su compás viene con un ritmo, sandunquero, repicando bien los cueros y tocando guaguancó trae un sequito de mil rumberos que dicen los que la vieron que la rumba se acabó y ya lo ves, la rumba es la reina la rumba es la reina ay, que reina, 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 reina del mundo la rumba es la reina no, 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 caballero, la rumba es la reina la rumba es la reina ay, que reina, 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 reina del mundo la rumba es la reina vamos a bailar, caballero, la rumba es la reina la rumba es la reina No te equivoques Atracción Orquesta La rumba de la reina Al bailador caballero le traigo la rumba La rumba de la reina Vamos a bailar y a gozar caballero la rumba La rumba de la reina Ay que reina, reina, reina La rumba de la reina Con atracción para la reina Le traigo la rumba La rumba de la reina Otra vez, una vez más Miro como te escapas Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me buscas cuando me voy Me extrañas cuando no estoy Tú me sorprende eso de ti Alcalde En la sonora Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprende eso de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprende eso de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Tú sabes que es así Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte dentro a mi Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Te hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Al tiempo ya contarle que te siento lejos Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando llegue El sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos tendrá ¿Qué te voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos tendrá ¿Qué te voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya Miguel Ángel Castillo Oye mi cumbia Preguntas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y la paloma de tu mano lo acaricia todo Preguntas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién voy a contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando llegue El sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos tendrá ¿Qué te voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos tendrá ¿Qué te voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya ¿Qué te voy a hacer? Excesis Radio Tlaxcala y la prendida noventa y seis punto siete FM en Anacamilpa te presenta Mandaditos Nanacamilpa Donde contamos con una variedad de productos de tienda De tu preferencia Ofrecemos nuestros servicios en Anacamilpa y sus alrededores Comunícate con nosotros y pide tu presupuesto y tu pedido a los números Siete cuarenta y ocho ciento uno cero siete ochenta y cuatro Siete cuarenta y ocho setecientos sesenta y seis Cero nueve ochenta y ocho Siete cuarenta y ocho Ciento seis treinta y seis noventa y ocho Y siete cuarenta y ocho Ciento siete cero nueve ochenta y cinco Somos rápidos, seguros y confiables En un horario de ocho de la mañana A nueve de la noche Mandaditos Nanacamilpa Anacamilpa Rulo Tattoo Arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad el humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo Plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y qué mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo cien por ciento profesional Y totalmente nuevo Instalaciones cien por ciento sanitizadas Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos al setecientos cuarenta y ocho Cien veintinueve cero cero Y setecientos cuarenta y ocho Setecientos sesenta y seis Quince cuarenta y seis Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos Porque no importa cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente Éxtasis Radio Somos y seremos Una marca líder en publicidad En conjunto con Producciones de Saúl Producciones Barrios USA Producciones Calimán Maqueda Entertainment JC Producción DMP Entertainment Publicidades RG Espectáculos TV Producciones Lara Y muchos más Éxtasis Radio Atlanta Group ¿Acaso hay otra más? Estás escuchando El Batichico Jeff Marlon Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es Ya estamos de regreso Espero y se la estén pasando Muy chévere al igual que yo Y aprovecho para mandar saluditos A la familia Navarrete Martínez En especial al pequeño Arly Que el día de ayer cumplió dos añitos Y a Cintia Rodríguez Que el día de mañana estará cumpliendo años Muchísimas felicidades Les mando un fuerte abrazo Y mis mejores deseos Y muchas felicidades A todas las personas que cumplen años Y los bendiga Y espero que esta semana Que está a punto de terminar Haya sido muy exitosa Para cada uno de ustedes Y bueno vámonos Con otro box Y no se muestran Para mover este botecito Al ritmo que más lo disfruten Ahora escucharán algo de Arrasador Enamorado de ti El Rubén y su combo Te amo de verdad Y sufro por ti Lloro por ti La nueva orquesta se libera Son las 6.33 de la tarde Y no te despegues Enseguida volvemos Y también puede Enamorado de ti Y no te despegues Y no te despegues El Rubén y su combo Y no te despegues Enamorado de ti Gracias por ver el video.